¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el aventurero! ¡Suchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí! ¡Ay, la, la, la! 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 Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero Puritito Corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡El mundo me importa! ¡Poco! ¡Llevo de mí lo que quiero! Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Yo juego, baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo juguito, también el champán Lo mismo les bailo, que un tango, que un vals También un jarabe, que algún chachachá Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden, mis señores O no respondo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí, señores! ¡Ay! ¡Ay, la, la, la! 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas por corres balosas, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero revacilador, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. ¡Yo soy el aventurero! ¡Y hasta luego, mis cuates! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Aventurero yo soy!